Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos otra vez en la Target La misma Target de ayer donde nos encontramos al Kit y al Car Y pues vamos en camino a checar un trabajito Y pasamos a ver si encontrábamos algo Ya sabes que andamos en busca de los dioramas de Jada Que por lo regular están en esta área Pero hasta el momento Pues no hemos encontrado nada No hay nada Ojalá y los pongan luego Porque se ven que están bastante, bastante chidos Felicidades a los que ya los encontraron Y pues lo que sí colgaron fueron los Johnny Lining Vean nomás Les vamos a mostrar Me parece que salió el Che Porque ya los estaba yo mirando Y vean Les vamos a mostrar esta piecita Ya saben que Johnny Lining También tienen este Pues casting bastante chidos Vean este del 007 Que está bastante, bastante padre Es un Lotus Spirit S3 Está mucho mejor que el de Hot Wheels Vean los detalles que tiene La pintura Las llantos de Johnny Lining A diferencia de muchos otros Sí son buenas Son bastante buena calidad Así es que recomendados Para los que coleccionen Este tipo de Pues de De carros Son bastante buenos Aquí tenemos estos otros Estos me parece que ya estaban Desde hace días Aquí está otro Que viene en la misma caja Vean Este es un Gran Torino Sport Igualmente La calidad Es bastante buena Los detalles que tienen Están bastante bien Les puedo decir Que están mejor Que los de Hot Wheels Como les digo Las llantas son bastante buenas Así es que Es una marca muy chida Esos venían dos Ya saben que los Chales de Johnny Lining Son blancos Por eso se les dice White Lining Aquí tenemos este Mustang del 2000 Vean Esa chulada De Mustang Brothers De Club De Classic Mr. Game Vean nomás Se le abre el cofre Y Más que el cofre Viene como medio abierto Así es que Como que no le cierra bien Pero los detalles En el Mustang Pues prácticamente Están bastante buenos Y aquí está otro Mustang Vamos a ver si este Trae el mismo problema En el cofre No, este si viene Bien cerrado Como pueden verlo Solo que Estos si valen Ya casi 10 dólares Como pueden ver El precio es de 9 dólares Más taxas Prácticamente Y Pues vienen siendo Casi 10 dolaritos Bastantes elevados Y ahora si Brother Les voy a mostrar La pieza Que ya la había visto Hace bastante Bastante rato Quizá ustedes Pues los Los más jóvenes No conocen Esta serie Pero vean nomás Lo que nos acabamos Encontrar El avispón Verde Bruce El avispón verde Es una serie De televisión De televisión Que salió Como en los Noventas Donde salía Bruce Lee Y este Pues es una serie De acción Bastante Bastante buena Y aquí tenemos El Black Beauty Así se llamaba El auto El auto Del avispón verde Y vean los detalles Los faros En verde Vean el color Mate Está precioso Todos los detalles Que trae este carro Prácticamente Y su base verde Es una pieza Pues bastante chida Ahí está otro Pero como les digo Están caritos Así es que yo creo Que me voy a llevar uno Vamos a elegir El que esté mejor Que no tenga detalles Yo creo que este Está mucho mejor No es un Green Machine Porque este Prácticamente trae La base verde Los dos Creo que no es un Green Machine Verdad Pero Pues nos vamos Bien contentos Porque es una pieza Pues muy muy chida Vean nomás Ya me acuerdo Que iba a salir Hace rato Y por lo regular Aquí no cuelgan De hecho En lo que viene siendo El target Están colgando Unos packs De cuatro De Auro World Aquí Aquí por el momento No ha llegado Nada de eso Pero Pues vean La chulada Del día de hoy Brothers El avispón verde El Black Beauty Así es que vamos A ver que más hay No hay No hay mucho De hecho están sacando Ahorita Lo que vienen Este Yo creo que van a estar Poniendo Piezas Miren nomás Ahí van los juguetitos Pero vamos a A chequear ahorita Por allá A ver A ver si viene algo De Hot Wheels Porque está vacío Prácticamente Aquí es donde Encontramos el kit Ya no están los El Audi Ni el Lancer Que estaba por ahí La verdad A mí no me gustó Ese set Por eso lo dejamos Y Aquí está un Five Pack Creo que es nuevo Pareciera nuevo De Batman Pues Será que no le puse La atención Pero Parece un Five Pack Nuevo Por ahí tenemos Los básicos Que están Prácticamente vacíos Y Pues nada Amigos Así es que nos vamos En camino Yo creo que me voy a llevar Esta chulada Del Abispón Verde Y Si tengo chance Vamos a pasar A alguna otra tienda Si no Pues aquí Estaremos dejando Este video Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar